Los detalles ocultos de la presentación de Prandelli Aquí se presentaba Prandelli César Prandelli con el Valencia como nuevo entrenador A su derecha, Lei Juncha, la presidenta del club a su izquierda, el director deportivo Suso García Pitar Fotos con la nueva camiseta Y así la iba a doblar Está hecho todo un artista De las labores del hogar Un entrenador muy ordenado Dobla la camiseta perfectamente La deja bien para guardarla Y ojo al detalle que llevaba en la solapa durante la rueda de prensa en el que pocos cayeron Llevaba un pin Cuida todos los detalles al máximo el entrenador italiano Porque el pin, si acercamos la imagen que se había puesto, era este El pin del Valencia Que lo llevaba también mientras saludaba a todos los periodistas Se preocupó de ir uno por uno Conociéndolos De la misma manera que interrumpió Al final en su despedida de la rueda de prensa Para decir a Munt Valencia Muchas gracias, Suso, muchas gracias Y a Munt Valencia Tiene estilo este italiano que llega hasta el año 2018 Ha firmado lo que queda de esta temporada y otra más Para hacerse cargo del Valencia ya por la tarde Se le pudo ver en la ciudad deportiva de Paterna Primer contacto con los futbolistas Y primera imagen de Prandelli vestido de corto Su agente no perdió detalle De toda la sesión como tampoco lo hicieron Los miembros de la prensa Multitud de cámaras apostadas En una de las esquinas Para tomar la instantánea de este hombre Que sembró el campo de picas Ahí está con los pocos jugadores Que tiene a su disposición de momento César Prandelli Que ya es nuevo entrenador del Valencia ¡Suscríbete al canal!